Muy buenas noches tengan todos ustedes, les agradecemos su atención a esta convocatoria. La agenda de un jefe de Estado debe cuidarse con sentido de Estado. Sin embargo, en los últimos días se ha intentado sembrar y difundir en la opinión pública rumores ofensivos que atentan contra la dignidad y la investidura del presidente Felipe Calderón. Frente a esas infundadas afirmaciones y desde el más firme compromiso del gobierno federal con la transparencia, resulta oportuno compartir con los ciudadanos a través de los medios de comunicación algunos datos generales sobre las actividades presidenciales, las cuales reflejan que el presidente de México trabaja incansablemente por el desarrollo de la Nación. En mi calidad de secretario particular del presidente de México, como responsable de su agenda y también de asistirlo en sus actividades, puedo atestiguar la dedicación, el compromiso y la responsabilidad con la que el presidente desempeña la función que los mexicanos le han encomendado. Solo durante el último año, el presidente Felipe Calderón realizó 261 eventos en la Ciudad de México, 108 giras nacionales, 17 giras internacionales, 49 entrevistas a medios de comunicación, 198 audiencias, 63 reuniones de gabinete, 201 acuerdos con el equipo de presidencia, 135 reuniones para preparar discursos, 67 reuniones para revisión y firma de documentos jurídicos, y 680 reuniones temáticas sobre políticas públicas. En total, 1,779 actividades a lo largo del año, 7 actividades en promedio por día hábil. Desde el primer día de enero y hasta el día de hoy, ha llevado a cabo el presidente de la República 15 giras nacionales, ha visitado 9 estados de la República y 22 municipios, realizó en este periodo 17 reuniones de gabinete, 79 eventos públicos, una gira internacional, 43 reuniones con colaboradores, 3 encuentros y audiencias con líderes de opinión, un diálogo ciudadano sobre seguridad, 4 encuentros con empresarios y 14 entrevistas a medios de comunicación. Durante los cuatro años de su administración, nunca ha faltado a actividad alguna por motivos de salud. El presidente de la República inicia su jornada a las seis y media de la mañana, practica diariamente una hora de ejercicio, tiene reuniones privadas e inicia actividades públicas a las ocho y media de la mañana, como a muchos de ustedes les consta, y concluye siempre en torno a las diez de la noche. Este ritmo de actividades es la mejor expresión de su buen estado de salud, de su fortaleza física y de su entereza. Es también claramente incompatible con los infundios, los rumores y aún las dudas que dolosamente se propalan con el interés de dañar al presidente, a su familia y a la institución que representa y que nos pertenece a todos los mexicanos. Jefes de Estado, líderes políticos, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, empresarios, comunicadores, ustedes como integrantes de la fuente presidencial y muchos miles de ciudadanos que han visto y convivido con el presidente a lo largo de estos años, son los mejores testigos de que México tiene un presidente que trabaja, un presidente responsable y entregado a plenitud a sus funciones. Este será un ejercicio permanente de transparencia sobre las actividades del presidente para que todos los mexicanos tengan certeza sobre el cuidado y la dedicación del presidente Felipe Calderón en la conducción de los destinos de este país. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.